¿Te has preguntado con cuántos microorganismos interactúas todos los días? ¿Cuántas enfermedades pueden propagar estos? ¿Y qué hacemos nosotros para evitar propagar estas enfermedades? Día con día realizamos muchas actividades que nos exponen al contacto con diversos patógenos y basta con sólo una simple acción para contrarrestar el problema. El lavado de manos salva vidas. Es la medida más económica, sencilla y eficaz para reducir el riesgo de infecciones. Sirve para evitar enfermarnos y transmitir los microbios a otras personas. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua corriente limpia y jabón. ¿Conoces la técnica correcta del lavado de manos? Debes saber que es muy importante realizarla en muchos momentos del día. Por ejemplo, Lavarse las manos antes y después de ingerir alimentos. Cuando llegues a tu trabajo y al terminar tu jornada laboral. Después de estornudar, toser o limpiarte la nariz. Antes y después de ir al baño. Después de manipular ropa sucia. Ahora aprendamos la técnica correcta del lavado de manos publicada por la Organización Mundial de la Salud. Pero moja las manos con agua. Ahora aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano. Frótate las palmas de las manos entre sí. Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda con los dedos entrelazados y viceversa. Ahora frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótate el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos. Después rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa. Ahora frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Después talla tus muñecas en forma de rotación. Enjuágate las manos de la punta de tus manos hasta tus muñecas. Sécalas con una toalla de papel desechable. Por último usa la toalla de papel desechable para cerrar la llave de agua. Esta técnica de lavado de manos con agua y jabón deberá durar entre 40 y 60 segundos. Y listo, ahora que ya sabes lavarte las manos correctamente no olvides aplicarlo en tu día a día.